Si quieres guarachar el sabroso mango No espere a que la gente te llame o cango Olvida tus tristezas y tus pesares Búscate una chiquita y ponte a bailar Si sigues escuchando lo que te canto Nunca te olvidará del sabroso mango Porque tiene la salsa sabrosona Que te brindo con el corazón Que yo te brindo con el corazón Que sabroso mango para guarachar Que sabroso mango para guarachar Para guarachar el mango Mango para guarachar Que sabroso mango para abarachar Rumbero, rumbero, rumbero Mi mango es para tu bailar Que sabroso mango para abarachar Mango, 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 mi mango Mi mango es para tu gozar Que sabroso mango para abarachar Amarillo, rumbero, rumbero, rumbero Amarillo, rumbero, rumbero Que sabroso mango para abarachar Mango, 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 mi mango Mi mango es para tu bailar Que sabroso mango para abarachar Que vengan todos los rumberos